Me da mucho gusto encontrarme reunida aquí, como ya se ha dicho en este histórico municipio de Tixla, que especialmente es significativo ahora en el marco que ha establecido el Presidente de la República en el marco del mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en donde aquí tenemos la oportunidad de ver y hacer un recorrido en un momento por estas nuevas instalaciones de este hospital en la comunidad de Tixla y reconocer la destacada labor que han llevado a cabo los promotores y personal médico de la entidad. Muchas felicidades por este reconocimiento, así como la entrega de equipo e insumos a las unidades móviles para fortalecer el primer nivel de atención. Quiero expresar mi compromiso del Sistema Nacional de Salud con la Cruzada Nacional contra el Hambre, que como sabemos es una estrategia del Presidente de la República para las personas con carencia alimentaria y pobreza extrema. Este es un enfoque integral que se hace y las instituciones de salud estamos trabajando también dentro de la Cruzada con acciones muy específicas. Yo quisiera referir muy especialmente que México cuenta con el Seguro Médico Siglo XXI, que tiene como objetivo dar la cobertura integral de los servicios de salud a los niños menores de 5 años y que al cierre del 2014 se estima que cubrirá a 5.8 millones de infantes. Aquí en el Estado de Guerrero se cubren actualmente 200 mil niños. Los niños afiliados al programa del Seguro Siglo XXI están protegidos contra todas las enfermedades en los primeros años de vida y deben recibir y reciben todo el apoyo en las diferentes enfermedades que tienen como problemas neonatales, como problemas de metabolismo, como colocación de implantes cocleares, entre muchos otros. Durante 2013, también comentar que la afiliación al Seguro Popular en los municipios de la Cruzada llegó a 2.4 millones de personas y ya con el acumulado estamos hablando de más de 26 millones de personas de los municipios de la Cruzada que están afiliados al Seguro Popular. Y aquí en Guerrero son 2.3 millones. Como lo ha dicho el señor gobernador, es muy importante la afiliación porque esa es la manera en que llegan los recursos al Estado, los recursos del Seguro Popular que llegan de acuerdo al número de personas afiliadas y que tienen derecho a la atención de la salud así como a los medicamentos que están explicitados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud. Esto es muy importante porque creo que es un gran avance que tenemos. También dentro de la Cruzada, la Secretaría de Salud cuenta con 1.568 unidades médicas móviles que atienden a las comunidades alejadas que no cuentan con acceso a servicios de salud. A través de 438 unidades médicas móviles se otorgaron a 213 municipios de la Cruzada cubriendo a casi 5.000 localidades y casi un millón de personas. Aquí en Guerrero contamos ya de 10 unidades que había al principio de la administración con 54 unidades móviles que atienden a 478 localidades de 29 de los municipios de la Cruzada. También otra cosa muy importante de la Cruzada es el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades que otorga a los beneficiarios un paquete básico garantizado de salud y los suplementos alimenticios tanto para los niños menores de 2 años como para las mujeres embarazadas sin lactancia. En el periodo que estamos informando ha habido ya 467 millones de dosis de suplementos alimenticios a casi 2 millones de niñas y niños y a 372 mil mujeres embarazadas. Y aquí en Guerrero son 143 mil niños y 40 mil mujeres embarazadas las que están siendo beneficiadas con estos suplementos. También se realiza, como sabemos, el seguimiento del peso y talla de los niños. Estamos convencidos de que un país próspero se construye con niños.